Hola, vicepresidenta segunda del Congreso. Muy buenos días, Micaela. Hola, buenos días. ¿Sabe que en el PP hablan de Pedro el Breve? Bueno, yo creo que deberían hablar de Pedro el responsable, porque creo que ha sido el único candidato que no ha declinado la invitación o el encargo de su majestad al rey para que dé un paso adelante e intente formar gobierno, y no solo formar gobierno, sino sobre todo intente desbloquear una situación que no sé si en los cálculos electorales de una fuerza política o de otra, porque todos hacemos cálculos electorales, evidentemente, nos vendrá mejor hacerlo ahora o hacerlo dentro de dos meses. Pero lo que está claro es que para este país no es bueno que sigamos con un gobierno en interinidad. Y eso es lo que ha hecho Pedro. No sé si será más o menos breve, pero desde luego ha demostrado su voluntad de poner los intereses del país por encima de los intereses del Partido Socialista. Ayer nos sorprendió con esas ofertas a la carta, que estábamos ahora mismo comentando con el señor Girauta de Ciudadanos. Dice El Mundo, Sánchez logra irritar a todos con sus ofertas a la carta. ¿Eso es un paripé? ¿Hay voluntad real de que se abstenga Podemos, Las Mareas, Izquierda Unida o Compromís? Mire, no hay ningún paripé desde el momento que Pedro Sánchez es consciente, lo mismo que lo somos todas las fuerzas políticas, de que no tiene mayoría absoluta, porque así lo decidieron los ciudadanos y ciudadanas el día 20 de diciembre. Y desde el momento que no tenemos mayoría absoluta, tenemos que buscar apoyo a la izquierda y a la derecha. Siempre lo ha dicho Pedro Sánchez, y no solo lo ha dicho, sino que lo ha puesto en práctica. Y no se están haciendo acuerdos a la carta con nadie. Ayer también se decía que si estábamos poniendo en riesgo nuestro acuerdo con Ciudadanos. Mire, las personas valemos, y las fuerzas políticas también, que están compuestas por personas, valemos lo que vale nuestra palabra, esté escrita o no. Y lo que está muy claro es que el Partido Socialista va a respetar siempre ese partido, ese pacto. Pero eso no significa que ese pacto tenga que excluir a ninguna fuerza política, y en este caso tenga que excluir a Podemos. Que es normal que cuando se trata de hablar con Podemos ayer, de nuevo, resaltemos o entresaquemos de ese pacto con Ciudadanos aquellas cuestiones en las que más coincidimos con Podemos, por supuesto. Que Podemos tiene también una visión, como es lógico, y lleva en su programa una propuesta de políticas sociales que nosotros también llevamos en nuestro programa, pero que cada uno podemos entender de manera distinta a la hora de ponerla en práctica. Por ejemplo, creo que a nadie se le escapa, y al Partido Socialista también, que no se puede en cuatro años invertir 90.000 millones de euros, porque evidentemente hay un déficit, hay unos límites también europeos que hay que cumplir, pero eso no significa que aunque haya unas medidas económicas que nos hagan cumplir con ese déficit, no se priorice el dinero que hay para unas políticas y no para otras. Lo importante no es cuánto tiene, sino en qué lo pone. Pero señora Navarro, lo que vienen a decir desde Podemos es que ustedes embellecen algunas de las propuestas que habían efectivamente pactado con Ciudadanos, y esconden otras, esconden las que saben que a Podemos no le va a gustar. Entonces, así es relativamente fácil llegar a acuerdos con todo el mundo. Te enseño una parte del contrato, la que yo creo que te va a gustar, escondo la otra. Vamos a ver, en primer lugar el acuerdo es público, es público desde el primer día. Todo el mundo conoce lo que hay recogido en ese acuerdo y en ese pacto. Luego no se trata de esconder una y resaltar otra, sino de que poner sobre la mesa aquellas con las que se puede sentir más identificado Podemos. Pero repito, el que se pueda sentir más identificado y ellos también a su vez puedan poner otras propuestas sobre la mesa no significa que haya que traicionar el conjunto y la filosofía de ese pacto. O sea, que nos está usted diciendo que hay unas líneas rojas que nunca se van a saltar, que no van a poner en riesgo ese pacto con Ciudadanos. No, 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 permítame. A mí no me gusta hablar nunca de líneas rojas, en absoluto. Yo no soy partidaria personalmente de hablar de líneas rojas de ningún tipo, aunque las tengo y las tenemos como organización. Y esas líneas rojas tienen que ver con la unidad de España, tienen que ver con la política exterior, tienen que ver con las políticas europeas, está muy claro, está muy claro. Pero desde luego no hay líneas rojas para intentar que se sumen. Y además no solo que se sumen, sino que estén cómodos. No se puede pedir a una fuerza política que tiene cinco millones de votos o a Izquierda Unida que tiene un millón de votos o a otra fuerza política que sumen simplemente su voto. Tienen que sumarse también en unas condiciones en las que ellos se sientan también cómodos, pero en las que no perdamos de vista que nadie puede poner en práctica o llevar a un pacto la literalidad y la totalidad de su programa de gobierno o su programa electoral. Porque nadie tenemos mayoría. Todo el mundo tendría que hacer sesiones en esta negociación. Claro, pactar, hablar, dialogar significa hacer sesiones. El Comité Federal se resolvió ayer en apenas una hora. Según publica la razón, algunos dirigentes territoriales no conocían ni el anuncio ni el contenido de los documentos. Hemos escuchado ya a Miquel Iseta. Él fue especialmente duro con Ciudadanos, a quien acusó de ser un partido antinacionalista y anticatalán. Pero la voz discordante ha sido la de José Antonio Pérez Tapias, que ha votado en contra del acuerdo con Rivera y además ha criticado la estrategia de pactos. Ha revelado que Pedro Sánchez reconoció en la reunión que está en contra de una de las medidas pactadas con Ciudadanos, la supresión de las diputaciones. La escuchamos. Pedro Sánchez ha insistido en que a la hora de hacer un acuerdo hay que ceder por ambas partes. Sorprendentemente, él ha dicho textualmente que está en contra de la supresión de las diputaciones. La cuestión es en qué se ha cedido, cómo se ha negociado y ahora pretender que ese acuerdo en bloque se traslade a otras formaciones de izquierda y lo asuman tal cual, bueno, pues es también una cuestión sumamente difícil que puede dar lugar a que esta estrategia de unas veces mirar a la izquierda y otras veces a la derecha o viceversa, se vea como una estrategia un tanto errática que nos pone de nuevo en una situación de difícil credibilidad. Bueno, pues viene a decir que puede perder su credibilidad si de repente ahora vira hacia Podemos Pedro Sánchez. ¿Qué responde usted, señora Navarro? Mire, en primer lugar, si se fuera a suprimir un órgano, se llame como se llame, se puede llamar diputaciones o se puede llamar consejo de alcaldes o se puede llamar como sea, pero si se fuera a suprimir un órgano que se trata del intermediario o el órgano encargado de prestar servicios en igualdad de condiciones, servicios públicos de calidad, para que todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en las zonas rurales, y mi provincia es eminentemente rural, tiene la mayoría de pueblos de menos de 20.000 habitantes, si se tratara de eliminar ese órgano, la primera que estaría en contra sería yo, no le quepa ninguna duda, pero de lo que se trata desde el primer momento es que las diputaciones como tal, así, desaparecen, pero aparece un órgano que tendrá competencias para desarrollar esos servicios, desarrollar esas políticas que se vienen prestando en este momento a los ayuntamientos pequeños, los ayuntamientos pequeños y muy alejados de la capital o de los centros donde se encuentran, pues desde el reciclaje de basura hasta la depuración del agua, tienen que recibir esos servicios en las mismas condiciones, con la misma calidad y al mismo precio que los que viven más cerca. Se llame de una manera o de otra. Mire, a mí lo que me preocuparía es que Pedro Sánchez dijera que ha llegado a un acuerdo, a un consenso con una fuerza política con la que hay cosas que no compartimos al 100%, pero con la que hemos sido capaces, y ellos también, de sacrificar algunas cuestiones porque hemos antepuesto el interés de este país por encima de cualquier otra circunstancia que nos desuna, es que salga Pedro Sánchez diciendo no, 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 nosotros hemos conseguido que el 100% de nuestro programa se quede ahí, y llamando a las cosas de manera distinta. No, ha dicho que esta era una cuestión que Ciudadanos ponía sobre la mesa y que cuando hay un acuerdo se trata de ceder, y por eso es por lo que se habla de supresión de las diputaciones. Como hace bastantes años ya se suprimieron los gobiernos civiles y se crearon las delegaciones del gobierno, y eso no significa que el Estado no siga teniendo presencia en las provincias y en las comunidades autónomas, tiene prácticamente la misma presencia. Pero yo creo que también todos en el Partido Socialista hemos dicho que las diputaciones había que reformarlas, tenían que dedicarse más en exclusiva a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, porque a veces conocemos lo que se ha hecho en algunas diputaciones y el mal uso que se ha hecho de esos órganos. Pero no se puede demonizar a un órgano como ese que presta servicios a millones de ciudadanos en este país. Sin duda, muchas han sido nidos de enchufados, otras se cubren unos servicios necesarios para los pequeños pueblos. Sí, pero no se puede tratar a todo el mundo por el mismo rasero. Que no me tiene que convencer a mí que yo soy partidaria de esa reforma. Señora Navarro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, antes...